Bueno señores No voy a contar mucho Joder, me voy a contar una mierda con el flash este Que he encontrado un camping Porque necesitaba ya una duchita Obviamente Duermo con una parejita Que están ahí atrás de mí en una tienda O sea, no duermo con ellos Yo duermo en mi hamaca Y voy a dejar de que me dé esto en la cara Porque no veo un carajo Bueno el caso es que estoy aquí Este es el nombre del señor El camping ha costado 5 euros Y me ha invitado a un chupito De palinca Que tiene nada más que 51 grados Para dormir calentico Esta noche no pasó yo frío Y como no había mucho espacio Bueno yo he montado esto por si acaso llueve Aunque creo que no Pero igual porque anoche llovió y así que se seque Pero hoy viene prueba He puesto la cadena de la bicicleta La que me soldaron en rectificados wells Que esta noche pasaba la prueba de presión Y ya está Porque es que el arbol era hiper gordo El arbol era muy 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 gordo Entonces he tenido que usar las dos cuerdas que venían Para un lado de la cadena Y en el otro he puesto la cadena Y ya está Y poquito más Ya mañana grabo un poco el cartel de la entrada Y ya está Y os cuento un poquito Hay 150 kilómetros todavía hasta Budapest Así que por eso he decidido pearme una duchita Y descansar hoy bien Buenas noches